El culpado de una mujer estudiante de 29 años de edad fue hallado sin vida al interior de un supuesto bar clandestino en Tehuacán. Los hechos se registraron durante la madrugada de este miércoles. Fue en la calle José Fortis de Domínguez, entre las 5 y 7 sur de la colonia La Purísima, en donde se encontraba el supuesto bar, el cual era conocido por vecinos por realizar encuentros privados. La mujer de 29 años de edad, de nombre Linda N., fue encontrada con supuestas huellas de violencia. Hasta el momento no se han determinado las causas de su muerte. En el lugar fue encontrado un hombre de nombre Carlos N., quien supuestamente era pareja sentimental de la fallecida, a quien las autoridades llevaron ante la Fiscalía General del Estado como presentado para esclarecer lo acontecido en el presunto bar clandestino. Al lugar arribaron familiares de la mujer de 29 años de edad, quienes dijeron que se llamaba Linda N. y era estudiante, y apenas la noche del martes había dialogado con ella sin dar mayor información.